En el mundo interesa mi cuerpo sintió Y entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba bajo a Dios Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Es que yo sin ti, tú, soy como un marco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? A veces pienso que un día volverá porque tú al fin También mis besos muchas veces no darán ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Es que yo sin ti, soy como un marco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? A veces pienso que un día volverá ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar También mis besos muchas veces no darán ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Al amanecer, era muy muy intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué tu cuerpo humano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, soy como un marco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Es que yo sin ti, soy como un marco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Es que yo sin ti, soy como un marco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera del mar Es que yo sin ti Soy como un marco que no se había adoptado Que es el de ti A veces pienso que un día volverá Porque tú al fin También mis besos muchas veces no te harán Sueño con tu voz Está metido muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta pendiente de ti Y mis besos son Dos mares cortos de tanto sufrir Porque con tu y yo Un largo brazo sin verte en venir ¿Qué será de mí? Si cada noche se volviera de mi amor Es que yo sin ti Soy como un marco que no se había adoptado Que es el de ti A veces pienso que un día volverá Porque tú al fin También mis besos muchas veces no te harán Que es el de ti Si cada noche se volviera de mi amor Es que es el de ti Solo tira que un día volverá Y luego a veces pienso que un día volverá Que es el de ti A veces pienso que un día volverá Porque tú al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso!